Nadie hay como tú Eres dulce refugio A mi ser eres luz Andaré en tus caminos Te necesito a mi lado por siempre Tú eres todo en mí Mi pasión es estar junto a ti Oh precioso Jesús Y sentir como llenas mi vida De consuelo y aliento Nadie hay como tú Eres dulce refugio A mi ser Eres luz Andaré en tus caminos Te necesito a mi lado por siempre Tú eres todo en mí Mi pasión es estar junto a ti Oh precioso Jesús Y sentir como llenas mi vida De consuelo y aliento No temeré porque conmigo estás No lo puedo negar Estoy seguro que me sostendrás Si vivo es por ti Mi pasión es estar junto a ti Oh precioso Jesús Y sentir como llenas mi vida De consuelo y aliento De consuelo y aliento Mi pasión es estar junto a ti 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 Oh precioso Jesús Y sentir como llenas mi vida De consuelo y aliento Oh 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 Gracias.